Cuando hablamos de la ciudad de la Edad Moderna, la que se configuró entre los siglos XV y XVIII, son siempre frecuentes las alusiones a la relación que los edificios establecen con el propio espacio urbano, como si ambas realidades fuesen complementarias. El edificio como cómplice de la ciudad, este es el título que nos proponen para esta charla sobre arquitectura, Ester Alegre y Consuelo Gómez, que son profesoras de Historia del Arte en la UNED. Ester, Consuelo, muy buenos días y bienvenidas a Sin Distancias. Hola, buenos días. Me imagino que es a esta relación especial entre el edificio y la ciudad, de la que vamos a hablar a partir de este sugerente título, que hace al edificio cómplice de la ciudad y viceversa. ¿No es así, Consuelo? Sí, bueno, este título nos está remitiendo a una publicación clásica que tiene ya un tiempo, porque fue publicada en 1985 por un investigador de la arquitectura que ha permanecido un poco como referente, por Castex, en un libro titulado Renacimiento, Barroco y Clasicismo, y justamente con este título introducía un capítulo en donde pone de relieve esa relación tan especial que se produjo entre el edificio y la calle en el espacio del barroco, pero que también podemos extrapolar al Renacimiento. Bueno, ¿y cómo y cuándo empezó esta relación entre el edificio y la ciudad? Realmente empieza justo en los orígenes del 480, cuando Brunelleschi construye la famosísima cúpula de Santa María de las Flores. La cúpula no solo coordina y unifica el espacio total del edificio, sino que repercute en todo el conjunto urbano. Se convierte en un referente visual, no solamente para la propia ciudad de Florencia, sino también para, digamos, para todo el espacio, todo el territorio al lado de ella, ¿no? Y se mezcla un poco con lo que es este territorio de colinas suaves. Pero la cúpula tiene una fuerza y una capacidad de centralizar la visual sobre Florencia, que se ha convertido en un referente incluso hasta hoy en día. Brunelleschi también trabajó en Florencia en ese mismo momento en la reestructuración de la Plaza de la Anunciata, ¿no? Él ahí había realizado el Hospital de los Inocentes con ese pórtico y realmente lo que Brunelleschi hace es abogar dentro de una ciudad que es una ciudad preexistente, que es una ciudad medieval, que es una ciudad colmatada, pues por intervenir por puntos, como ocurre en esta plaza, para transformar poco a poco todo lo que es la imagen en sí misma de la ciudad y también sus propias circulaciones. Entonces lo que él hace es construir un espacio racional, un espacio geométrico y un espacio completamente nuevo. Y esta relación se dio también en las cortes italianas, en esas ciudades donde el poder se manifestó durante el Renacimiento a partir de una nueva cultura. Efectivamente, se manifestó no solamente en Florencia, por ejemplo, en ciudades preexistentes, como es la ciudad de Urbino, donde lo que había es una estructura militar muy importante, un castillo medieval con una fuerza arquitectónica muy grande, pues lo que se hizo fue ir transformando lentamente, digamos, esa arquitectura en una arquitectura más civil, en una arquitectura más palaciega, en una arquitectura transformada, sin perder también esa imagen, digamos, un tanto fortificada y un tanto militar. Entonces se hizo un poco en función de lo que había dicho Brunelleschi, introduciendo espacios racionales, espacios como puede ser el propio patio del Palacio de Urbino, un patio cuadrado de doble galería, por ejemplo. Sí, y bueno, a mí me gustaría también aquí, en relación con lo que comentaba Esther, precisamente indicar que, puesto que en las Cortes del Renacimiento un elemento fundamental fue esa presencia del poder sobre la ciudad, la arquitectura tenía que desempeñar un papel simbólico muy importante relacionado con la expresión, por así decirlo, de la magnificencia y de la suntuosidad de las Cortes y de los soberanos. Esther lo decía muy bien en relación con Urbino, pero esto se dio en muchas otras Cortes del Renacimiento, en Cortes del siglo XV, en Ferrara o en Pienza, por ejemplo, donde existió una remodelación del espacio urbano, justamente en el centro se intervino de forma especial y se creó un conjunto con edificios articulados gracias al uso de uno de los recursos que se habían puesto en funcionamiento en el Renacimiento, lo que es la concepción y percepción y representación de la realidad, me refiero a la perspectiva, y gracias a ese uso de la perspectiva y de la intervención a través de este mecanismo sobre el territorio, pues consiguió conformar una unidad arquitectónica que creaba un concepto también muy importante de estos momentos luego desarrollado en el barroco, que fue el de la escenografía urbana. Bueno, por lo que vais diciendo, tanto Consuelo como tú, Esther, parece que el palacio es el edificio esencial en la construcción del significado y la forma de ese espacio urbano, ¿no? Efectivamente. Si nos fijamos, por ejemplo, en el Palacio Piti, volviendo otra vez a Florencia y volviendo también otra vez a Brunelles, que a quien se le ha atribuido su construcción, pues lo que vemos es cómo cambia absolutamente, digamos, el concepto de esa arquitectura relacionada con el poder, relacionada con los señores. Pierde el carácter defensivo, como hemos visto, por ejemplo, en Urbino, a través de la propia intervención dentro de esas estructuras fortificadas, o, como hemos visto, también construyendo estos nuevos palacios, que son palacios insertos dentro de la propia estructura de la ciudad. El Palacio Piti se construye en una zona, digamos, casi de las afueras de Florencia, y lo que consigue es reorganizar, digamos, esa zona para insertarse dentro de lo que es la vía de circulación general de la ciudad de Florencia. Como reminiscencia de ese carácter fortificado de las edificaciones señoriales, el Palacio Piti muestra todo un almohadillado en el conjunto entero de la fachada, en el conjunto de sus tres pisos. Bueno, yo creo que queda patente con lo que comentaba Esther, es que realmente, desde el principio del Renacimiento, el arquitecto, cuando se plantea el ejecutar y el diseñar sus proyectos, lo hace teniendo muy en cuenta la relación que el edificio establece con la calle, y eso es lo que realmente aquí nos importa. Por eso hablábamos de ese edificio cómplice de la ciudad, rememorando un poco el título de Cáxtex. Y esta evolución que apuntaba Esther hace un instante, pues va cobrando fuerza con el tiempo. Va ganando fuerza entre los arquitectos, y cada vez el edificio se vuelve más cómplice, hasta el punto de que hay veces que hay una simbiosis casi perfecta entre los dos elementos. Y hablaba ella del Palacio Piti en Florencia, pero si nos trasladamos al que será el principal centro artístico del siglo XVI, me refiero, por supuesto, a Roma, veremos cómo esta relación se va acentuando y se va desarrollando por algunos de los más importantes arquitectos del momento. Son muchísimos los ejemplos de los que podríamos hablar, pero voy a mencionar, por ejemplo, el del caso del Palacio Máximo Alecolone de Baltasare Peruzzi, puesto que estábamos hablando un poco de palacios. Y este es un palacio que plantea una fachada revolucionaria, una fachada que se adapta perfectamente a la curvatura de la calle en donde se encontraba ubicado, y por eso la fachada adquiere una forma convexa que le caracteriza, que se proyecta hacia el espectador, que le llama la atención, anunciando algunas de las soluciones que se van a dar luego en la Roma barroca. Realmente aquí el proyecto arquitectónico tiene tan en cuenta la calle que consigue un equilibrio perfecto entre estas dos realidades. Y es que los arquitectos del siglo XVI son arquitectos y son urbanistas. De hecho, desarrollan su faceta en ambos campos con una gran comodidad en algunos casos. Y el paradigma de esto va a ser Miguel Ángel. Cuando a Miguel Ángel se le encarga de remodelar la plaza del Capitolio en 1545, a mediados del siglo XVI, alcanza en este sentido una solución perfecta en la que se aunan los dos elementos claves claves de la arquitectura del siglo XVI, que es la adaptación de las formas clásicas a un espacio urbano prestigiado desde el punto de vista del poder y que además enlaza, en este caso, la Roma pagana con la Roma cristiana. Cualquiera que haya ido a Roma o cualquiera que vaya a ir, le invito a que sienta ese poder que tiene la plaza del Capitolio con toda la Roma pagana, la Roma imperial, detrás de esa misma plaza, pero que sin embargo mira hacia la Roma cristiana, estableciéndose como una especie de eje simbólico que además desarrolla unas características escenográficas sin par, porque la plaza se construye aquí a partir de un trapecio al que se accede a través de una escalinata al que a su vez sirve de telón de fondo el edificio de la biblioteca configurándose prácticamente como si estuviésemos ante un teatro. Bueno, porque en realidad lo que estamos viendo aquí también es la singularidad de Roma. En Roma no solamente hay que ligar los edificios a la propia estructura urbana, sino que hay que ligarlo a las ruinas que existen, a esa otra ciudad que existía, a la ciudad imperial. Y esto requiere además esa ligazón continua, conceptual, y esa concordatio que tanto los artistas del Renacimiento tanto intentaron entre el mundo clásico pagano y el mundo clásico cristiano. Bueno, pero entonces los criterios artísticos y la evolución de la sociedad y los núcleos de poder se configuran decisivos en esta relación que se establece entre el edificio y la ciudad, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, y es que el caso máximo lo tenemos en la ciudad de la que estamos hablando, en Roma, si esta Plaza del Capitolio ya anuncia algunas de esas soluciones de escenografía que son tan importantes en estos momentos, en esta relación del edificio con la calle, desde luego Roma va a ser un campo de experimentación para los arquitectos y los urbanistas en este sentido. Los papas, bueno, León X, VI, V, emprenden una remodelación muy importante de la ciudad de Roma en la que se van a desarrollar unos grandes ejes visuales donde las perspectivas, los juegos visuales son muy importantes y donde el edificio va a ser siempre concebido desde el punto de vista de la visión que proporciona en función del espacio urbano en el que está inserto. Quizá el caso más relevante lo tenemos, ¿verdad, Esther, en la Plaza de San Pedro del Vaticano? La Plaza de San Pedro del Vaticano se convierte en el eje de la cristiandad. O sea, la Basílica de San Pedro es el punto, digamos, de reunión de toda la cristiandad. Entonces, su plaza tiene que ser un espacio especial, pero un espacio especial también para la ciudad de Roma. Esos brazos abiertos, esa estructura que realiza Bernini como si fueran brazos abiertos, tienen esa simbología de abrazar, digamos, a toda esa cristiandad. En realidad, también tiene esa simbología de atrapar a la propia ciudad en sí misma, ¿no? Y servir, digamos, como ese eje visual tan importante para lo que es la fachada y sobre todo para la cúpula de la propia Basílica del Vaticano. Sí, desde luego debemos tener en cuenta, insisto nuevamente, en esa capacidad de representación que tenía esta plaza, porque tengamos en cuenta que se hizo pensando en que tenía que ser el corazón de la cristiandad. Y, por tanto, el edificio, en las numerosas remodelaciones que experimentó a lo largo del Renacimiento y del Barroco, consiguió llegar a, digamos, el sumum de esa integración perfecta entre la escenografía, la interrelación entre el espacio y la calle, y teniendo muy en cuenta un elemento que va a desempeñar un papel esencial en todo este proceso que estamos contando, y es el papel que va a desempeñar el espectador. En realidad, esto fue algo que ocurrió en la Roma barroca con una gran naturalidad. Fue el momento en el que se proyectaron las iglesias de San Carlos a Lecuatro Fontane o de San André al Quirinal, porque tengamos en cuenta que estamos en la Roma contrarreformista, en el momento concreto en que el espacio religioso del interior de las iglesias tenía que prolongarse en el espacio urbano también para captar la atención de los fieles. Y arquitectos como Bernini o como Borromini, muy implicados en este proceso cultural, religioso y artístico de la contrarreforma, llegaron a saber manejar a la perfección estas interrelaciones para crear un nuevo modo de hacer arquitectura que tendría unas importantes consecuencias en la configuración de esta ciudad a lo largo de los siglos XVI y XVII. El edificio, cada vez más, como cómplice de la ciudad. Consuelo Gómez López y Ester Alegre Carvajal, profesoras de Historia del Arte en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.